Somos una marca que nace hace cinco años con mucha ilusión y a base de trabajo y del apoyo de familia y amigos vamos construyendo un proyecto muy bonito que es Mimic, que es nuestra marca de bolsos y accesorios y poco a poco vamos saliendo de Asturias, vamos alcanzando otras comunidades autónomas y a día de hoy tenemos una empresa más bien consolidada que tiene mucho por crecer y por ejemplo este premio nos da mucha fuerza para seguir con este proyecto con mucho trabajo, con mucha constancia cuidando mucho al cliente, renovándose cada día y formándose en temas digitales, en las redes sociales hay que ser muy activo y no tienes descanso porque tienes que estar todos los días desde por la mañana hasta por la noche pendiente de las redes, de la web, de los clientes